Hola, soy Vania Chávez, gerente de cuentas de Russell Mineral Equipment. Tenemos más de 35 años fabricando tecnologías para el cambio de revestimiento de los molinos y brindando soporte a nuestros clientes. Nuestro pilar es la innovación y año a año desarrollamos tecnologías con el objetivo de aumentar la seguridad en sus operaciones y minimizar el tiempo de cambio de revestimientos. Ofrecemos desde sistemas automatizados hasta soluciones para molinos pequeños. Los activos de Russell pueden durar la vida de la mina siempre y cuando se le haga el mantenimiento adecuado. Conversemos acerca de los overhounds de sus activos. Gracias.